¿Meral? ¿Será mejor que me traigas leche caliente, por favor? Sí, señora. ¿Pinar? ¿Hija mía? Sí, mamá. ¿Por qué razón estás con náuseas? ¿Acaso hay alguien más en tu vida, hija? Mamá, no te preocupes. ¿Qué dices? Yo no podría estar embarazada, así que tranquila. Soy una mujer precavida. Muy bien. Mientras no te metas en más problemas, está bien. No, no te preocupes. Las ostras que comí ayer me cayeron mal. Buenos días a todos. Buenos días. Otra vez no alcanzamos al abuelo. ¿Se enojó? No, no. Tu abuelo se fue a Fion muy temprano. ¿Por qué? ¿Por qué?